Yo, lo que tú me sientes, ojalá que te mientas, así mismo como me mentí Ya no vuelvo, a seguir andando yo, por lugares como tú, al amor le puse la cruz Y no confío, te juro que no confío, por dentro me pose frío De ti no quiero ser, te juro que no dejes el sentimiento por ahí, y díganme lo puntanteo ¿Qué se hace, chile? Cabrón, me pasó, estoy borracho, y barquería Suba, suba, suba Padre cabrón, me pasó, estoy borracho, y barquería Suba, suba La última retera, 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 tiene sacan pa' de la camión de la acera. Come on. Prendan el Philly, que se acabó la botella, que llama mía que ella, que el mundo rolla, no se acabe el pallán, que llame los vallas. Come on, come on. Chingamos y esto es pa' carajo, tú no llevas el post, no somos naferos, yo no sofría ni valga más que ustedes, en mi cuello me engancho. Come on. Prendan el Philly, que pasó, estoy borracho, que se sienta chido. Come on, cabrón, que pasó, estoy borracho, igual que yo. ¡Suscríbete al canal!